Ahora sí, parece que yo empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de ti Todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseñó Y es por esos libros Nunca aprendo A coger el cielo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota A perder el miedo a quedar como un idiota Y empezar la casa por el tejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui un poco de enoja Todo lo que sé Me lo enseñó una bruja Ruinas No ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza Raro No digo diferente, digo raro Ya no sé si el mundo está al revés Soy yo el que está cabeza abajo El colegio poco me enseñó Si es por el maestro Si es por el maestro Nunca aprendo A coger el cielo con las manos Un poco de enoja Un poco de enoja Todo lo que sé Me lo enseñó una bruja